Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan esta mañana a nombre de la Secretaría Ejecutiva de escenarios líricos 2030 le doy la más cordial bienvenida a este seminario en línea denominado Oportunidades de Infiltración para la Recuperación de Acuíferos en las Cuencas del Maule y Maico Gran tema, ¿verdad? Un tema bien interesante Vamos a estar analizando las posibilidades que estas soluciones representan para gestionar los problemas de agua en los territorios Hoy en escenarios de crisis, ¿verdad? Donde tenemos crisis climática, crisis lírica Este tipo de soluciones son fundamentales para hacer frente a lo que tiene que ver con brecha hídrica Con alcanzar seguridad hídrica Respecto de la agenda que tenemos para hoy Inicialmente vamos a conocer los resultados de un estudio en las Cuencas del Maule y del Maico Realizado para escenarios hídricos 2030 por los ingenieros Joao Nascimento y Uno Barreiras De la empresa consultora portuguesa Waterways Especializada justamente en este tema, en el tema de aguas subterráneas Luego de eso vamos a estar conversando en un entretenido panel con algunos especialistas y algunas especialistas Donde nos van a acompañar Mariela Sánchez Guerra, que es directora ejecutiva de Acuafondo de Perú Milo Milán Romero, jefe de División de Causes y de Nasto Urbano de la Dirección de Obras Hidráulicas Manuel Contreras Leiva, es director del Centro de Ecología Aplicada Y Claudia Galleguillo, que es líder de Estrategias Hídricas de Fundación Chile Aprovecho de invitarles desde ya a interactuar en Twitter con conversación, con aportes, con comentarios El hashtag que vamos a usar, la etiqueta es recarga acuíferos Y además está la opción de regresar preguntas en esta misma plataforma en que ustedes están conectados Si bajan en la plataforma, a la derecha van a ver un cuadrito Si bajan con el scroll, se van a encontrar con una ventana para la interacción a la derecha Ahí pueden poner sus comentarios, sus aportes Para dar inicio a la agenda, quiero invitar a Unrique Brochek Ella es subgerente de Sustentabilidad de Fundación Chile Y líder de la iniciativa Escenario Líderico 2030 Y él nos va a compartir unas palabras de bienvenida Unrique, un gusto saludarte, bienvenida Muchas gracias Diego, muy buenos días Le agradezco a todos los asistentes, a los participantes del seminario de hoy También quiero agradecerle y saludar a nuestros estimados panelistas y expertos Que nos acompañan desde Perú, desde el Gobierno de Chile, del Ministerio de Obras Públicas Del Centro de Ecología Aplicada y Fundación Chile Quiero también agradecer a nuestros socios financiistas de Escenarios Hídricos 2030 Iniciativa, ¿cierto? Bajo la cual se desarrolló este trabajo Y que es SOMALAD, el Banco Interamericano de Desarrollo y Corfo Agradecer en esta oportunidad especialmente a SOMALAD Que financió el trabajo que estamos lanzando hoy Y también quiero agradecer a nuestros expositores A los autores de este importante estudio A Joao Nacimento y Nuno Barreiras de Waterways Portugal Y no puedo dejar de agradecerlos sin mencionar A nuestro querido amigo y colega Luis Ribeiro Con quien iniciamos este trabajo Y esta colaboración que siempre nos apoyó Desde Portugal, ¿cierto? En nuestro trabajo de escenarios hídricos Pero que de manera muy temprana En el inicio del trabajo El año pasado nos dejó Repentinamente, ¿cierto? Dejando un gran vacío emocional En todos nosotros, en el equipo Y también un gran vacío De conocimiento a nivel mundial Quiero agradecerle entonces Y aprovechar de homenajearlo hoy En este lanzamiento del trabajo Y agradecerle a Joao y a Nuno Que muy generosamente tomaron la aposta de este trabajo Y lo desarrollaron de manera muy importante, ¿cierto? Y gracias entonces por no dejarnos Y no abandonarnos Y mantenerse en esta colaboración Que habíamos iniciado con Luis La infiltración de aguas Y la recarga de acuíferos Es sin duda una oportunidad Para abordar la importante brecha de agua Y riesgo hídrico Que estamos enfrentando a nivel nacional Es una posibilidad de corto plazo Que tenemos a la mano Una oportunidad de bajo costo Y que genera un inmenso beneficio Social, ambiental Y también productivo El estudio desarrollado Que estamos hoy día mostrando En Maipo y Maule Evidencia en el gran potencial Y la gran oportunidad Que tenemos para aprovechar el agua lluvia Para su almacenamiento, ¿cierto? Y esta agua lluvia Que la tenemos Con cada vez menos frecuencia Pero que cuando ocurre Es de manera muy intensa Tenemos una oportunidad enorme De emplear esta solución Y aumentar así significativamente La recarga De nuestras napas subterráneas La brecha hídrica Y la falta de aguas superficiales En nuestro país Ha generado un uso muy intensivo De las aguas de los acuíferos Generándose muchas más extracciones ¿Cierto? De la capacidad natural de recarga Que tienen estas napas Y estas reservas de agua De acuerdo al análisis anterior Que habíamos realizado Junto con CASALAC Y con UNESCO En el año 2017 Se demostró Que un 72% De los pozos analizados En toda la zona centro-norte De nuestro país Resentan ¿Cierto? Históricamente Una tendencia negativa Que van a la baja En un análisis estadístico Que es significativo Es decir Son acuíferos Donde estamos extrayendo Más agua Que la capacidad natural De recarga Que están teniendo Estas reservas Es indispensable Entonces Para nuestro desarrollo futuro En el nuevo contexto climático Iniciar un camino opuesto Al que llevamos Hasta la fecha De manera de proteger Nuestras reservas de agua Y nuestros acuíferos Donde se empleen Estratégicas Y se implementen Acciones concretas Y sistemáticas Que vayan hacia la recuperación Y el almacenamiento Del agua En las napas subterráneas Esto requiere Un compromiso Y un esfuerzo Y un trabajo De todos los sectores En su conjunto En escenarios hídricos Estamos integrando La infiltración Y la recarga De acuíferos Como una estrategia Una acción estratégica Muy relevante Dentro de la construcción De nuestras hojas de ruta Que estamos desarrollando Para la seguridad hídrica En el Maipo y Maule Y esto Se está desarrollando Bajo un trabajo De diálogo Y de co-construcción Multisectorial Esta hoja de ruta Que vamos a lanzar En diciembre Combina Una óptima Combinación De soluciones De mejor gobernanza Local De soluciones Basadas en la naturaleza Donde está La infiltración Y recarga De acuíferos Un uso Más eficiente Del recurso hídrico En un contexto Cierto De sequía Muy importante Y la incorporación De nuevas fuentes De agua Por lo tanto Los resultados De este estudio Son la base Para poder Localizar Y cuantificar La oportunidad De la infiltración De agua En acuíferos Hoy día Estamos Lanzando este estudio Para dar a conocer A todos Cierto Los resultados Del análisis De Maipo y Maule Y espero Que en este panel Podamos dilucidar Estrategias Y acciones Concretas Que nos permitan Comenzar Un trabajo Intenso En La En conservar Cierto Las zonas De potencial Infiltración En reparar Las zonas Y los acuíferos Donde hemos perdido Niveles de agua Y reserva Y aumentar La recarga De acuíferos También Con acciones Tradicionales Y ancestrales Este trabajo Se puede replicar A nivel nacional También Y por lo tanto Es un primer piloto Cierto Una primera aplicación En nuestros Dos territorios Y espero que podamos Después amplificar Esto A nivel país Muchas gracias Y les deseo Un muy buen seminario Muchas gracias Unrique Compartimos 100% El tema Que tú mencionas De La urgencia De Conservar Proteger Nuestros Ecosistemas Hídricos Ahí está El ciclo Del agua Y Sin duda Esto es crítico Para la sostenibilidad Para Acercarnos Para caminar Hacia La seguridad Hídrica Que Chile Necesita A continuación Siguiendo Siguiendo la agenda Les vamos a compartir Una experiencia local Queremos partir con Mostrar Un caso En el Maule En la comuna Rural De Curepto Donde pequeños Productores Están realizando Desde hace Varios años Ya Algunas prácticas Destinadas a mejorar La implantación De arruigos Obteniendo Realmente Resultados Muy positivos A escala local Así que Les invito A escuchar El testimonio De Los y las Protagonistas En el siguiente Video Las soluciones Basadas En la naturaleza Son acciones Dirigidas A conservar Gestionar Y restaurar De manera Sostenible Ecosistemas Naturales O modificados Para asegurar El bienestar De las personas Entre estas soluciones Hay varias técnicas Ancestrales Que permiten Capturar Y almacenar El agua De lluvia Por ejemplo Barreras Para controlar La erosión Del suelo Zanjas De infiltración Y reforestación Con especies Nativas En Curepto Han implementado Estas prácticas Logrando disminuir La velocidad De escurrimiento Del agua Por el cerro Y favorecer Su infiltración En las napas Subterráneas La vida en Curepto Es bien tranquila Es un pueblo Donde principalmente La población Mayoritariamente Es rural Es un pueblito Donde se vive La vida sana La vida del campo Trabajamos acá En la comuna De Curepto Digamos En el programa Progresal Nosotros atendemos Alrededor de 595 Usuarios En la comuna Pequeña Agricultura Donde intervenimos Los rubros Más importantes Que se desarrollan Acá en la comuna En la comuna Las leguminosas La hortaliza Apícola Viñatero Y en base a eso Nosotros trabajamos Digamos Los sistemas productivos Ahora vamos a ir A donde nació Marisa González Que ya vive En el sector Estalcilla Es una mujer De tomo y lomo Ganadera De campo Que ella nos va A transmitir Toda su experiencia Y los beneficios Que tiene De estas prácticas En su casa Mi nombre es Marisa González Tengo muchos pino Pillai Litre Maistén Peumos Antes Había mucho más Vegetación Más nativo Y las napas También eran Mucho más Contendentes Cuando empezaron A plantar pino Eucaliptus El suelo Se empezó a echar A perder Se empezaron A secar Las napas Y hasta El pasto También Porque alrededor Del eucaliptus No crece Pasto Se muere Todo Acá Tenemos Una práctica Mixta Entre zanjas De infiltración Y el control De erosión De cárcava Que son dos prácticas Que están dentro Del programa De la recuperación De suelo degradado Del CIRS Se ejecutaron Ahora en invierno Para poder Tratar de frenar Un poco la erosión Principalmente La velocidad De escurrimiento Del agua Aquí vemos Que hay una erosión Grave En el terreno Donde Tenemos que tener Estas prácticas Digamos Para contener Un poco El agua Y que filtre Para que se Empiece la actividad Biológica En los suelos Para volver La capacidad Agrícola Como objetivo La zanja Ayudan Y a filtrar El agua Pero Las barreras En el control De la erosión De la cárcava Es principalmente Para formar suelo Porque si no Estuviesen esta barrera Acá El agua Pasa con mucha velocidad Y la grieta Va creciendo Y además Se puede complementar Restaurando un poco El sistema productivo Con árboles nativos El nativo También hace un efecto De red Igual que la zanja Y filtración Y va generando Digamos Una red de contención Donde el agua Se va frenando Y la vertiente También se va Apoyando un poco A que el agua No se escape Tan rápido Al mar Yo creo que Este tipo de prácticas Que ayudan A mejorar Los sistemas productivos De los agricultores Motiva también A la gente joven A tener una esperanza Digamos De seguir en el campo Ahora vamos a ir a ver A Don Iván Que es un apicultor Que vive en el sector De Rapilermo Alto Mi nombre es Iván Contreras Desde a partir Más o menos 15 años Que yo estoy con la Y un día Ya dije Voy a intentarlo Voy a tener unos 5 saikajoncitos Para el consumo De la familia Después estuve 10 Y aquí Y aquí Y aquí Y así Agua tengo Los que tengo Lo fundamental Es el agua Para la abeja La abeja Para hacer la miel Ocupa bastante agua Y yo tengo Un acumulador Que está ahí Un poquito más allá De 7000 litros Porque contra más cerca Tenga el agua La abeja Hace más o menos Hace más miel Y derrete más trabajo Como todo El vivía En este momento Se puede ver Digamos La implementación De la práctica Al costado derecho Del cerco Se puede ver Perfectamente La disponibilidad De pastos Que hay Existente En relación Al lado norte Del potrero Donde se ve Que no está La práctica Y se ve Un suelo Bien erosionado Estas excavaciones Son realizadas Por los usuarios Del programa Progresal Apala, picote Y chuzo Ejecuciones Con harto esfuerzo Donde la gente Pone todo De su trabajo Además de eso Se genera La cubierta vegetal Donde también Eso es lo que Atrapa la humedad Donde ya Los cultivos Se desarrollan mejor El proyecto De recuperación De suelo Es lo que nosotros Ejecutamos acá Como les digo Muy excelente Muy bueno Para este campo Que rulo Pulo rulo Y muy poca Agua Entonces Muy bueno Si no hay humedad El árbol no da flor No haría necta Para la colmena Brindo de hijo Un apicultor Por el apriano Y las colmenas Le coloco Remedios orgánicos Para sacar La miel muy buena También brindo Por los núcleos Que los tengo aumentados Y brindo Por la jalea real Que mantiene parado Como apicultor Yo recolecto Hoja de boldo La vendo Y esa se la llevan Y la exportan Y la ocupan Para hacer té Desde que Empecé a hacer zanjas Hace seis años atrás Está todo Más verde Ayudado para La pradera natural Para los árboles Y también para Las napas subterráneas Que se han mantenido Por más tiempo Pero acá en mi campo Tengo dos vertientes Y hay Una Que se me secaba Como en diciembre Y ahora Me dura Todo el verano Hay zanjas Que son de tres metros Y zanjas Que son de cinco metros ¿Ya? Las zanjas de tres metros Más o menos Acumulan Alrededor de Cien Y de ciento cincuenta Litros De agua Por lluvia La que filtra Lentamente En el suelo Y Se va Digamos Aportando El beneficio Hídrico Hasta la Próxima Digamos Hilera de zanjas Y además Nosotros le recomendamos Sembrar avenas Trigosas Forrajeras Para los animales Té camellón Incluso se pueden Incorporar Árboles frutales O mismos árboles Nativos Este proyecto Va a traer agua Para mis animales Para mis plantas Mi pradera natural Y eso es Vida Bien, muy interesante El video Uno mira este video Y parece Parece tan fácil Pero se nos hace Tan difícil A veces Implementar Este tipo De soluciones Están conectadas Más con el local Con las comunidades Con la tierra ¿Verdad? Vamos Vamos A avanzar Entonces En la agenda Como hemos podido Observar En esta experiencia De Curepto La infiltración De acuíferos Está beneficiando De manera directa A los habitantes De Curepto Quizás Eso es uno De los principales Valores Atributos De esta solución Que va en beneficio Directo De la comunidad Local Permitiendo Aumentar La disponibilidad De agua Para las actividades Productivas Ahí se mostraban Algunas actividades Productivas De escala local Y cómo son Beneficiadas De manera directa La recarga De acuíferos Es parte De lo que se denomina Las soluciones Basadas en la naturaleza Que hay Mucha discusión Y mucha información Hoy día Sobre este tema Pero que El gran desafío Es que pasemos A la acción En materia De soluciones Basadas en la naturaleza Acciones que son Dirigidas a proteger A gestionar A restaurar De manera sostenible Ecosistemas naturales O modificados Para asegurar El bienestar De las personas Si hablamos De soluciones Basadas En la naturaleza Y pensamos En el agua En los ecosistemas Hídricos La infiltración Es Un elemento Muy Muy relevante Antes de seguir Vuelvo a invitarles A que nos acompañen En la cobertura A través de la cuenta De Twitter De escenarios Hídricos Que es Arroba Hídricos 2030 Y estamos usando La etiqueta El hashtag Recarga De Twitter Siguiendo con la agenda Les invito Ahora A conocer Los resultados Del estudio Estimación De la recarga A través Del modelo Webpass Para las cuencas De Maule y Maipo Como les decía Al inicio Este estudio Fue encargado Por escenarios Hídricos Y será presentado Por uno de sus autores Joao Nacimiento Él es ingeniero En recursos Hídricos Por la Universidad De Ébora Y doctor Del Instituto Superior Técnico En Ciencias De la Ingeniería Y ha desarrollado Su actividad Profesional Fundamentalmente En el campo De la hidrogeología Bienvindo Joao Gracias Buenos días A todos En primer lugar Quiero agradecer El convite De Fundación Chile Para elaboración De este trabajo Como Orique Habló Muchas gracias Por las palabras Este convite Resulta De una relación Profesional Y pessoal Entre la Fundación Chile Y el Instituto Superior Técnico De la Universidad De Lisboa Más concretamente Con Luis Ribeiro Haciendo las presentaciones Yo soy Joao Nacimiento Nuro Barreras Otra persona Que también Trabajo En el reporte Y nosotros Somos investigadores Del Instituto Superior Técnico De Lisboa En hidrogeología El trabajo Fue desarrollado Fue desarrollado En la empresa Waterways Que es una empresa Spin-off De la Universidad Bien Esta presentación Hace un resumen De los reportes Donde se calculó La recarga espacial En las cuencas De Maipo Y Malo Además Fue hecho también El caldo Del riesgo De contaminación Con nutrientes De origen Agrícola La presentación Está dividida En cuatro partes Una primera Que muy breve Con algunos conceptos Hablar un poco De la metodología Después la presentación De los resultados De la cuenca Maipo Después de Malo Después algunas Conclusiones Donde se hacen Algunas consideraciones Sobre las metodologías De gestión De sistemas Acuíferos Aquí Relativamente A los conceptos Es muy importante Distinguir la infiltración De la recarga Nosotros en este trabajo Hablamos de recarga Que es diferente De infiltración La infiltración Es Comprende toda la agua Que se infiltra En subsolo Realmente Con origen De la precipitación De hielo Por ejemplo De hielo Parte de esta La agua Retorna a las líneas De agua Y otra Se pierde Y va por transpiración La restante agua Se va a infiltrar Hasta la zona saturada En el acuífero Y ahí Es la recarga Por tanto La recarga Corresponde A parte De la infiltración Que llega Al sistema Acuífero Que es la agua Que se puede utilizar Otro concepto Concepto es Diferencia entre Vulnerabilidad Y riesgo potencial De contaminación También son También son relacionadas Porque la vulnerabilidad Es lo conjunto De características Intrínsecas De un acuífero Que Permite Que tenga Una mayor Resiliencia O no A la contaminación Pero riesgo potencial De contaminación Incluye No solo No solo la vulnerabilidad Pero también Las actividades Que no existen En la superficie Son dos variables Que se relacionan Pero tienen propósitos Diferentes Aquí en este trabajo Nosotros Hablamos de riesgo Potencial De contaminación Este fue El flujo De trabajo De la De la Deporte Bien Es importante Decir que este trabajo Fue Fue hecho En conjunto Con los técnicos De la Fundación Chile Es un trabajo Fundamental Para la parte De la Comprimación De información Y hasta la Calibración De los resultados Finales El inicio De trabajo Comenzó con la Revisión Bibliográfica De compilación Y sistemización De toda la Información Es un Proceso Muy moroso Porque la Información Viene De diferentes Orígenes Con diferentes Formatos Y es Necesario Harmonizar Toda esta Información En una Base de datos Después De esta Base de datos Es necesario Interpolar La información Para toda la Cuenca Bien Después De esta Primera De este Proceso De interpolación Se puede Hacer tres Outputs Para el Proyecto La recarga Que ya usamos El modelo Wetspass Hacemos Algunas Análisis Tendencias Temporales En niveles Geosométricos Y Y El cálculo Del riesgo De contaminación Que está De cierta Forma Relacionado Con la Recarga Como Hablaré Posteriormente Esto es un Proceso Interativo De Calibración Porque Después Hacer Hacer El cálculo De Hacer Tenemos Que Hacer Resultado En la Realidad Del Chile Los Tipos De Acuífero Y eso Y si no Tenemos Que Adaptar El modelo Inicialmente La La Scala De Trabajo Fue Con Celdas De 30 Metros Muy Detallado Un Modelo Wetspass Fue Desarrollado Por Bate Lant En 2001 En Universidad Libre De Puchelas Es Un Modelo De Balazo Hídrico Pero El Enfoque Es En La Recarga No En Las Correntías Superficial Como Como Lo Principal De Los Modelos Considerando Mucho Más Parántos Que Los Restantes Modelos Es Usado En Todo Mundo Y Tiene Novas Actualizaciones Después De 2001 Es Un Modelo Que Es Desarrollado En Ambiente Cheese Perdón Joao Disculpa La Interrupción Es Que No Están Avanzando Las Láminas De La Presentación Más Están Avisando Entonces Ahí No sé Si Nos Pueden Ayudar Los Técnicos No Está No Está Estando La Presentación Ahora Si Avanzo Muchas Gracias Joao Ok Ok Bien El Modelo Es Un Modelo Espacial Y Que Trabaja Por Celdas Que Representan Un Conjunto De Celdas Que Presentan La Vacía Hidrográfica La Cuenca Hidrográfica Cada Celda Puede Ser Subdividida En Fracciones Con Uso Del Suelo Ok En El Lado Derecho De Este Slide Pueden Ver La Representación Con Todas Las Variables Que El Modelo Espaz Considera Es La Transpiración Interceptación Del Viento Es Un Modelo Realmente Muy Complejo Y Muy Interesante Para Hacer Cálculo De La Recarga Bien Estos Son Los Parámetros De Entradas Son Los Parámetros Convencionales Cuando Se Hace Un Estudo De Balanzo En Acuíferos Como Por Ejemplo Nivel Piasométrico La Precipitación Temperatura Velocidad Del Viento Topografía Y Uso Del Suelo Y Textura Del Suelo Estas Últimas Son Caracterizadas Por Parámetros Calibrados Que Permiten Calibrar El Modelo Después De La Aplicación Este Es Un Exemplo Del Uso Del Suelo Porque Es Necesario Adecuar El Uso Del Suelo De La Cuenca Para Las Clases De Wet Spas Donde Se Ve Aquí Algunos Parámetros Que Es Necesario Tratarlo Bien Aquí Es Lo Mismo Para La Textura Del Suelo Voy Pasar Por Entonces Apresentar Ahí La Información Compilada Y Los Resultados Para Cuenca Del Hume Michael Un Parámetros Más Importantes Es La Topografía Nos Ya Sabemos Que Cuanto Mayor El Pendiente Menor Son Las Condiciones De Recarga Un Valor Que Se Considera Que Es 2% Que Cuando El Pendiente Es Inferior A 2% Hay Muy Buenas Condiciones Para Recarga Donde Es Más Que 2% Las Condiciones Favorecen La Correntía Superficial Y Ahí Como Se Verifica En La Cuenca Michael Existe Una Zona Compilientes Muy Bajos En Los Dentros De La Cuenca Que Está Generalmente Relacionada Con El Mayor De Recarga En Lo Acuífero Otra Es Que Se Consideró Fue El Uso Del Suelo Donde Fue Posible Hacer Dos Scenarios Un Para 1995 Y Otro Para 2016 Hay Diferencias Númeramente A nivel De Área Urbana Onde Hay Un Incremento Muy Grande De Las Áreas Urbanas Y Una Disminución Del Bosque Espinosa Interior La Agricultura Houve Una Disminución Sobretudo En Las Áreas Que Fueron Ocupadas Por Áreas Urbanas Este Escenario Se tiver En Contra Un Estudo De Pliskoff En 2020 Para O Calcular La Textura Del Suelo Debe Probar La Relación Entre La Geología La Área Y Los Solos Asociados Para Eso Fue Considerada Esta Publicación De Springer De Manuel Casanoff En 2003 Donde Hace Esa Relación Por Ejemplo La Textura Del Suelo Con Más Arena Favorece La Infiltración Y Posteriormente La Recarga Si Tienes Más Arcila Es Tera Menos Infiltración Te Recarga Esa Esa Importancia De Hacer Un Estudio De La Textura Del Suelo Para La Precipitación Se Usamos Cerca De 32 Estaciones En La Cuenca Que Es Un Muy Buen Valor Y Fue Posible Hacer Una Interpolación Multivariada Entre La Precipitación La Precipitación La Cuesta La Latitude La Altitude Sendo Esta Última La Altitude Con Una Mejor Correlación Con La Precipitación Como Era El resto Guardado Para Eso Entonces Aquí Vemos La Teología Primero Se Hace La Interpolación De Relación Multilinear Después Conocemos En Cada Punto Estimado El Residuo Y El Resultado De Los Mapas Tenemos Entonces La Precipitación Final En La Cuenca Que Aquí Varió Entre Cerca De 200 Milímetros Hasta Casi 1200 En La Costa En La Parte Este Para La Temperatura Teníamos Pocos Datos Pero Fue Posible Hacer Una Populación Con Más Incercitud Que La Precipitación Pero Se Verifica Que Las Temperaturas Más Bajas Son A La Zona Este De La Cuenca La Evapotranspiración Potencial Se Consideró El Estudo Presentado Por Gale Guillos En 2019 La Variación De La Evapotranspiración Es Importante Porque Influencia La Recarga Al Nivel Del Subsolo O Sea La Parte De Agua Que Infiltra Alguna Va Por Ir A Transpiración Para La Atmosfera Y Es Este Parámetro Que Va A Controlar Este Balanso En Subsuelo Para Luzidad Del Viento Se Consideró La Página Electrónica Del Ministerio De Energía Es 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 Mostreo Virtual De Estos Puntos Y Después Hace La Interpolación Bien Aquí Tenemos Aquí Una 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 Parte Más Importante Para Pararnos Un poco Bien Es Que La Profundidad Del Nivel Tiene Una Importancia En La Recarga Debido A Disponibilidad Del Volumen De Acuífero Para La Recarga Si El Agua Está Muy A Superficie La Capacidad De Recarga Es Inferior A Aquelas Áreas Donde Agua Se En Mayores Profundidades Aquí Fue Necesario Dividir La Cuenca En Dos Áreas Una Área Donde Hay Más Puntos O Azul Más Cargado Donde Existe Una Red De Monitorización Muy Interesante Para La Piesometría Pero La Resente Área No Hay Puntos De Piesometría Así Tenemos Que Hacer La Interpolación En Dues Fases Distintas En La Primera La Área Con Puntos Se Hace Una Interpolación Por IDW Es Una Interpolación Tradicional La Restante Área Fue Necesario Conocer La Relación Entre Los Puntos Que Tenemos La Piesometría Y La Altitude Y Después Extrapolar Para La Restante Área Y Esto Es El Resultado De Un Daupeos Métrico La Cuenca Es Natural En La Área Con Puntos La Certitud Es Menor Que Es La Área Con Puntos Bien Hay Una Cueza Una Estatística Que Es La Tendencia Temporal Que Es Importante Referir Es Que La Mayor Parte De Los Puntos Tienen Una Tendencia De Decida Acentuada De Los Libros Esta Tendencia Es Rezón Sazonale Que Es Men Kendall Y Se Verifica Una Clara Decida Y Muy Acentuada De Pesantria En Esta Cuenca Aquí En El Gráfico Es Posible Ver Que Las Desceres De Pesantria Con Mayor Tendencia De Descenso Onde Se Verifica Que El Descenso Es Muchas Veces Super A 20 Métros En Este Período Que Es Bastante Significativo En Un Sistema Acuífero Y Se Ve Que Los Nibos No Están Todavía Estabilizados En Un Patamar Y Esto Tiene Impactos En Lo Acuífero Desde Logo Detiene Los Ecosistemas Dependientes De Las Aguas Subterráneas Y Reduce También Los Recursos Cídricos Superficiales Porque Al menos Descarga De Los Acuíferos En Las Líneas De Agua Es Necesario Construir Pozos Más Profundos Limitando La Ejecución De Nuevos Pozos A Entidades O Personas Que Limita A Personas Con Menor Capacidad Económica Hay Un Mayor Costo De La Energía Necesaria Para El Bombeo Hay Una Deterioración De La Calidad Del Agua Y Una Potencial Depende De De Geología Una Potencial Subsidencia Del Terreno En Hogares Con Acuíferos Porosos También Hay Que Referir La Tensión Social Y Política Entre Sectores De La Economía Por El Acceso Al Agua Reducción De Los Rendimientos Agrícolas Industriales Migraciones Populares Hacia Las Cidades Y Cierre Servicios En Las Zonas Rurales Incertitud En Las Comunidades Con Relación A Su Viabilidad Segura Y Pérdida De Puedes Es Un Parámetro Hidro Hidroelógico Muy Importante Que Es Necesario Monitor Pero También Es Necesario Hacer Sugestión Y La Gestión De Las Tracciones Bien Entonces Llegando Aquí A la Recarga En La Cuenca Maipo Se Ve Que Hay Una Diferencia De Valores La Diferencia Entre Cuaso Cero Y 300 Milímetros En Las Zonas Entre Sur Y Oeste Y Donde Se Verifica Que La Principal Area De Recarga Se Da En El Centro Y Sur Asociado En Zonas Áreas Agrícolas Zonas Con Menos Pendientes Suelos Más Arenosos Que Son Duas Características Históricas Para La Implementación De Práticas Agrícolas Y Para La Oano De 2016 Es Muy Semelante Pero Verificas Una Diminución Disminución De Las Áreas Nos Límites Urbanos Como Se Ve Aquí Es Es Que Esta Disminución Resulta Claramente De Aumento Del Procedo Urbano En Detrimento De Las Áreas Agrícolas En Esta Imagen Es Fácilmente Visible La Variación De Escalaje Las Clases En Rojo Disminución O Amarillo En Verde Y Azul A Un Incremento No Entanto Hay Algunas Áreas Donde Hubo Una Subida Pero Poca Hay Una Tendencia Más De Descida De La Recarga Do Que De Subida Pero En La Mayor Parte De La Área Fue Demorante Entendimiento Se Tendo Por Base La Recarga En 2016 Y La División Entre Cuatro Clases De La Área O Mayor Recarga Es Posible Hacer Un Mapa O Áreas Preferenciales De Recarga Que Son Áreas Que Es Necesario Una Gestión Más Cuidada Estas Áreas Son Naturalmente El Sur Y El Este De La Área De La Cuenca Hay Áreas En La Zona Este O Este Pero Son Puntos Locales De Algunos Finales Este Entonces Tendo Por Base De Las Variables Y La Recarga De 2016 Es Posible Hacer Un Cálculo Del Riesgo De Contaminación En La Cuenca De Michael Para Este Cálculo Fue Considerado Un Método Que Se Llama Índice Sustentable Índice de Susceptibilidad Que Es Una Alteración Del Mapa Drastic Pero También Considera El Uso Del Suelo Daí Se Passa De Vulnerabilidad Para El Riesgo De Contaminação Es Importante Flazar Que En Áreas Onde No Hay Recarga El Riesgo De Contaminação Es Menor O sea En Áreas Onde Hay Maior Recarga El Potencial De Riesgo Es Mayor Porque Hay Transporte De Contaminantes Hasta El Acuífero Este Este mapa Representa La Diferencia De Riesgo De Contaminación Entre 95 Y 2016 No Hay Una Grande Variación Entre Los Años Analizados Y Se Ve Apenas Un Incremento De Riesgo De Contaminación En 5% De La área De La cuenca Y Una Disminución Del Riesgo En 8% Que Está Relacionada Con Disminución De La Recarga En Zonas Agrícolas Como Mapa Final Del Maipo Les Presento El Riesgo De Contaminación Existente En Las Áreas De Mayor Recarga Que Pasa Por Informar Cuáles Son Los Locales Que Es Necesario Hacer Un Sfuerzo En Sentido De Mitigar El Riesgo De Contaminación Me Gostaba De Presentar Un Proceso Que Ocorre En Áreas Agrícolas Que Se Llam Recirculación Cíclica Que Es O Incremento De Salinidad Por Estar Combiando La Mema Agua Usamos La Misma Agua En Solos Contaminados Esos Nutrientes Llegan Al Acuífero Después Captamos En Pozos Y Hace Un Ciclo Que Incrementa Los Nutrientes Al Acuífero Es Es Un Proceso Que Se Conoce En Los Acuíferos Y Es Necesario Gestionarlos En Tomada De Medidas Para La Disminición Del Fiesgo De Contaminación Empezando Ahora En Cuenca Fue Similar A Cuenca Maipo Lo que puede Ter variado Son Fueron Las Metodologías De Interpolación Que Depender De Los Datos Inexistentes No Es Posible Utilizar Las Mismas Pero Eso No Voy Perder Muy Tiempo Aquí Los Inputs So Hablar Un Poco Del Modelo Digital Del Terreno Donde Se Vio Una Área En La Parte Yuzante De La Cuenca Con Pendientes Muy Bajos Y Una Grande Diferencia Para La Zona Este Como Se Ve En Este Gráfico En Verde Esta Área Comprende Una Fuerte Área Agrícola Y Matorral Andino También Como Me Refer Históricamente Como Ya Refería Anteriormente Las Áreas Agrícolas Son Asociadas A Terrenos De Menor Pendiente Y También Con Nuevas Arenas Y Disponibilidad De Agua Por Eso Ahora Es Difícil Tenemos Áreas Diferenciales De Recarga Asociadas A Zonas Agrícolas Entre Entre Lo Ano De 95 Y 2016 Estimada Por Puskov 2020 Hay Una Diferencia Substancial En Las Áreas Con Plantaciones Florestales Que Se Cuasi Duplicó Desde 10% Del Área En 25 Para 28% En 2016 Esto Trae Influencias Obviamente En La Recarga De La Cuenca Se Disminu Se Vio Una Disminución En Bosque Esplenos Interior Bosque Esplorófilo Y Mato Relentino Hasta La Agricultura También Hubo Una Disminución La Tendencia Que Fue Lo Mismo Pero Aquí Es Importante Mostrar Una Área Se Ve De Arena En La Zona Sur Y Oeste De La Cuenca Que Es Muy Importante Para La Recarga Para Interpolación De La Precipitación Se Usó Una Trigaje Ordinaria En Modulación Del Variograma Y Este Es El Resultado Final De La Precipitación En La Cuenca Lo Mismo Para Temperatura Para Evopatriz Esperación Se Concedió También El Trabajo De Galleguillos Hecho En 2019 Para Viento También La Página Electrónica Del Ministerio De Energía Pero Para La Profundidad Del Nivel Teníamos Muy Pocos Puntos Para La Interpolación Y Ahí Tivemos Que Comparar La Reta De Relación Entre La Piesometría Y La Altitud Y Como Se Constató Que Es Muy Parecida Con Maipo Y Para Eso Fue Una Fue Una Cosa Que Nos Dó Alguna Confianza Alguna Certeza Para Ver Que Podemos Usar Aquí La Reta De Correlación Entonces La Derecha Se Ve Por Resultado De La Pricida Del Agua En La Cuenca Maula Entonces Mostrando El Resultado Final La Recarga En 1995 Se Se Identifica Una Grande Diferencia De Este Para Oeste Sencillamente Al Centro De La Cuenca Que Resulta De La Topografía Y De La Variación De La Precipitación Y Uso Del Suelo Estas Areas La Recarga También Muy Asociadas A Textura Del Suelo Por Eso Les Hablé Un poco De Las Areas De La Arena Donde Se Ve Aquí Que Son Las Areas Principales De Recarga En Esta Cuenca Saliendo De Las Areas Oeste Tienen Puntos Altos De Recarga Pero Son Muy Locales Con Pocca Importancia Regional Este Es El Resultado Para Para 2016 Que Comparando Verificas Que Hay Una Mayor Dispersión De Los Valores En La Zona Central O De La Zona Este Que Tiene Que Ver Con El Cambio Del Uso Del Suelo Aquí En Las Piedras Se Ve Los Cambios Se Ve Más Verde Pero Es Una Cuestión Visual De De Facto La Clase Dominante La Clase Dominante Es Una Disminución De La Recarga En Esta Área Que Está Relacionada Con En Plantaciones Forestales Hay Vicios En El Suelo Donde Hubo Un Incremento De Correntía Superficial En Estas Áreas Es Importante Dicer Que La Clase Disminución Asociada A Este Campio Llegó Hasta Los Menos 450 Mil Límetros De Recarga Para Un Área De 7700 hectáreas El Resto En La Riesgo De Contaminación Está Asociado Claro Con La Zona Central Donde Hay Más Acultura Y Donde La Recarga Es Mayor Haciendo Aquí Una Comparación Entre 95 Y 2016 Hay Un Se Observe Un Incremento Del Riesgo De Combinación En 11% De La Área Y Una Disminución De 8% De La Área 82% Es La Área Se Manteve Con El Mésimo Riesgo De Contaminación Presentando Lo Mésimo Mapa Que Para Maipo Se Ve Que Los Valores De Riesgo De Riesgo De Contaminación Las Zonas Preferenciales De Zona Central Donde Existe Un Riesgo Muy Alto En Zonas Preferenciales De Recarga Se Ve Que Las Zonas Preferenciales Existentes A Este No Presenta Cualquier Problema De Riesgo Porque Debido Al Su Del Suelo Peseamos Entonces Para Las Conclusiones Aquí Un Solo Apenas Algunos Puntos De Las Principales Conclusiones Para Maipo Que Se Verifica Que Las Principales Zonas De Recarga Están Asociadas A Áreas Con Mayores Extracciones De Agua Existe Una Disminición De Las Áreas De Recarga Debido A La Transformación Del Uso Del Suero De Áreas Agrícolas Para Áreas Urbanas Y Que Las Áreas De Recarga Presentan Un Riesgo De Contaminación Muy Elevado Debido Es A Es Importante Refrir También Que Hay Un Descenso Claro Y Statísticamente Comprobado Del Descenso Del Nivel Piesométrico Para Los Acuíferos Para Maule Se Verificó Que La Localización De Las Principales Zonas De Recarga Está A Áreas Agrícolas Existe Una Disminición De Las Áreas De Recarga En La Zona Costera Debido A La Transformación De Áreas De Boscos Pinosa En Plantaciones Forestales Existe Una Disminición De Las Áreas De Recarga Debido A La Transformación De Áreas Agrícolas En Áreas Urbanas Y Que Las Principales Zonas De Recarga Presente Un Rescontaminación Alto Debido A Agricultura Por Tanto Es Necesario Tomar Algunas Medidas Tendo En Contra Los Datos Presentados Para Maipo Para Maule Que Todavía Están Aplicadas En Otras Cuencas Que Se Subdividen Realmente En Tres puntos Tres Axis Uno Es Caracterización De Caracterización De Los Opusos Hídricos Esta Es La Más Importante Aquí Se Considera También La Relación Con Los Usuarios No Estoy Hablando De La Demanda Pero La Relación Social Por Ejemplo Una Buena Relación Con Las Empresas De Sondeo Es Importante Haber Una Confidencia En La Confianza En El Trabajo De Tanto Las Empresas Como Las Instituciones Que Hacen Lo Manejo De La Agua Es Importante Implementar Medidas Para Que Sea Sencillo Medir La Pesantría En Los Pozos Particulares También Hacer Tesis Académicas Estimar La Recarga Y La Descarga Natural Sobretudo La Descarga Natural Es Muy Importante Y Por Fin Entre Otras Medidas Hay Que Elaborar Modelos Numéricos Calibrados Para El Flujo De Agua Subterránea Para Hacer Scenarios De Operaciones Climáticas Y De Demandas No Futuro Futuro Otro Grupo De Medidas Es La Gestión De La Demanda Del Agua Y Aquí Hay Varios Tipos De Medidas Hay Otimización De La Eficiencia De Riego Seleccionar Cultivos De Menor Recreimento Hídrico Restringir La Profilidad De Los Pozos De Acordo Con El Tipo De Uso Por Ejemplo Los Pozos De A B Público Podrán Ser Más Profundos Do Que Los Pozos Para Riego Revisión Periódica Lectura De Contadores Volumétricos En Los Pozos Revisión Periódica De La Possibilidad De Agua Existente En Lo Acuífero Bien A Varias Medidas Está En Lo Reporte Público Que Nosotros Identificamos Para La Gestión De La Demanda De Agua Y Por Fin Tenemos La Gestión De La Recarga En Acuíferos O Uso De Fuentes Podrá Ser La 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 Medida Importante Si no Hay Agua Subterránea O Si Está En Subra Exploración Tenemos De Pensar En Otras Orígenes Por Ese O Caso Aquí Por Ejemplo Podemos Identificar Y Provar Diferentes Opciones Para La Maximización De La Recarga Evaluando Potenciales Fuentes De Agua Para Recarga O Como Alternativa A Agua Subterránea Desarrollar Planos De Recarga O Otorgar Derechos De Recarga De Aguas Subterráneas Para Comenzar El Volumen Captado Esta Es Una Medida Reciente Que Es Una Persona Que Quiere Captar Agua 100 M3 Pero Si Hace Una Estructura Para Mejorar La Recarga De 200 M3 Ahí Podrá Incrementar Sus Derechos Es Una Medida De Es Muy Interesante Pero Hay Siempre Que Tenemos Siempre El Costo Y La Efectividad De Estas Medidas Entonces Aquí Pongo Algunas Medidas Seis Medidas Y El Costo Por M3 Ahorrado No Valores General Cualitativa Donde El Más Barato Por M3 Ahorrado Es La Otimización De Sistema De Riego La Segunda Es Construcción De Zangas De Infiltración Para Implementar La Recarga Construcción De Tanques De Perculación Para 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 Aumentar La Infiltración Y Incrementar La Recarga Cambios De Los Cultivos Agrícolas A Cultivos Con Menores Necesidades Hídricas Implementación De Sistemas De Reutilización De Agua Para Agricultura O Transformación De Los Campos De Regadío En Pastos O Otros Usos Que No Requiera Riego Esto Está Ordenado Por M3 Ahorrado Pero Por A veces No Es Efectivo Entonces Esta Segunda Lista Es La Misma Medidas Pero Ahora Ordenadas Por El Volumen De Agua Ahorrado Donde Se Ve Por Ejemplo Que La Implementación De Sistemas De Reutilización De Agua Para Agricultura Apesar De Ser Dos Más Costosos Es Uno De Los Más Efectivos Para Y Se Ve Que El Cambio De Los Cultivos Agrícolos A Cultivos Con Menor Al Hídrico Es Lo Que Promove Un Menor Volumen De Agua Ahorrado Hay Aquí Questiones Que Tienen De Ser Decididas Muchas Veces Por Técnicos Juntamente Con Políticos Con Muy Importante La Cuestión Social Con Los Agricultores Para Sus Expectativas Es Muy Importante Para La Implementación De Las Medidas Termino Con Una Llamada De Atención Para Algunas Características De Las Aguas Subterráneas Muy Importante Para Su Gestión La Primera Es Que El Agua Subterránea Es Parte Del Ciclo Del Agua Lo Tenemos Que Ver Con Un Reservatorio Estratégico Porque El Agua Que Nosotros No Actualizamos Se Va Para Las Linas De Agua No Se Puede Reaccionar Del Mismo Modo Que Una Laguna Con Un Embalse Ya Que Sus Lagos No Se Encontran Sancadas Pero Tampoco Como Un Río Ya Que Es Un Recurso Acumulativo Con Elevada Resiliencia Y La Es Es Principal Intereses De Aguas Subterráneas Y Por fin Que El Agua Subterránea Es Un Recurso Con Gran Potencial Para La Economía Y Los Ecosystemos Dependientes Sende Los Ejes De Desarrollo De Los Planes De Exerción Realmente De Las Aguas Subterráneas Gracias Por Su Atención Dejo Aquí Duas Fotos Con Luis Rivero Que Empezó Este Trabajo A Izquierda En Chile A Derecha Luis Estaba Disponible Para Participar En Todo Que Era Comunicación Social Muchas Gracias A Todos Muchas Gracias Joao Nuno Por Este Realmente Este Gran Trabajo Es Bien Sorprendente Impactante Los Datos Que Se Presentan Tanto De La Realidad Que Se Muestra En Las Cuencas Pero También De Las Oportunidades Que Se Muestran Tengo Algunas Preguntas Que Les Voy A Compartir Para Joao Y Para Nuno Primero Algunas Que Tienen Que Ver Solo Con Con La Forma Con El Método Me Preguntan Si El Web Pass Es Gratis Si Tiene Código Abierto O Si Las Bases De Datos Espaciales Son Públicas Si Me Pueden Comentar Sobre Eso Para Que Algunos Participantes Están Haciendo Esa Pregunta Si Web Pass Es Gratis Y Es Que Se Llam Inglés Standalone Es Es Una Aplicación Autónoma No Es Necesario Arch En A Autónoma Los Datos Que Nos Utilizamos Fueron Fornecidos Por La Fundación Chile Mucho Pienso Que Son Públicos La Precipitación Son Variables Climáticas No Es Difícil De Compilar Si Pienso Que Pienso Que Pienso Que Públicas Si Muy Bien Muchas Gracias Ahora Tengo Algo Que Tiene Un Póquito Más Que Ver Con Con La Lectura Del Estudio Ahí me Preguntas Si Es Posible Asumir Que Santiago Tiene Condiciones Similares A La Zona Sur En Tramen De La Cuenca Salvo Por La Impermeabilidad Urbana Que Diferencia Hace Eso Si Bien En Condiciones Naturales Un Millones De Anos Atrás Las Condiciones Podrían Ser Las Mismas Pero Ahora Con La Imprimialización De Los Soles La Recarga No Es Nula Porque Hay Pérdidas En Las Canalizaciones De Eso Y La Recarga En Jardines Y Es Importante Promover Las Áreas Verdes En Las Ciudades Pero Ahora Las Condiciones Claramente Son Muy Diferentes Con Recargas Muy Bajas En Zonas Urbanas Claro Muy Bien Muchas Gracias Nuevamente Gracias Por El Trabajo Es Un gran Aporte Para Escenario Hídrico Pero Es Un gran Aporte Para La Sostenibilidad De Estas Cuencas Que Estamos Atravesando Muchas Gracias Me Voy a Meter Ahora En El Panel Entonces Tengo De Lo Que Se Presentaba En El Estudio Es Posible Construir Uno Puede Mirar En Términos De Soluciones Y Pensar Las Soluciones Están A la Vuelta De La Esquina Acá Se Muestran Formas De Atender El Tema Pero La Pregunta Es ¿Por qué No Avanzamos? ¿Por qué No Estamos Pudiendo Avanzar? ¿Cómo Podemos Agilizar La Implementación De Soluciones Basadas En La Naturaleza Por ejemplo Hoy Día ¿Verdad? En lo que tiene que ver Con la Discusión Asociada Al agua En La Nueva Constitución Se está hablando Por ejemplo De Priorizar El Derecho Humano Al Agua ¿Verdad? Ahora Si no tenemos Ecosistemas ¿Verdad? Si no tenemos Ecosistemas Hídricos Si no tenemos Sitio Del Agua Va a ser Bastante Difícil Que podamos Tener El Agua Para El Consumo Humano Entonces El Papel Preponderante De Los Ecosistemas Hídricos Para Sostener Para Asegurar El Sitio Del Agua Nos Debe Llevar A La Acción ¿Verdad? No se puede Esperar Más Necesitamos Respuestas Urgentes A este Tema Voy Entonces Como decía Vamos a Conversar Un poco Sobre Las Posibilidades Que otorga La Petarga De Aguíferos Para Abordar La Estracería Hídrica Nos Acompañan Esta Mañana Mariela Sánchez Guerra Ya les había comentado Al inicio Ella es directora Es de Bolivia De Agua Fondo Perú Milo Milán Romero Jefe De la Dirección De Causes Y de Nasto Urbano De la Dirección De Obras Hidráulicas Del Ministerio De Obras Públicas De Chile Manuel Contreras Que es director Del Centro De Ecología Aplicada Y Claudia Galleguillo Canales Es líder De Estrategias Hídricas En Fundación Chile Voy a ir Junto con Saludar A las Dos panelistas Voy a ir Directo Al grano Y voy a partir Con Claudia Claudia Un gusto Saludarte Mirando los resultados Del estudio Claudia De lo que se está Presentando ¿Qué rol Tendrá O debe tener La recarga De acuíferos En el Maule Y en el Maipo En el contexto Del trabajo Que están llevando Adelante La iniciativa Escenarios Hídricos Bueno Gracias Diego Gracias también A todos Quienes nos acompañan En particular También a Yoao Anuno Por todo este Desarrollo Y este gran trabajo Que hemos logrado Llevar Y también Hacer el homenaje Correspondiente A nuestro amigo Luis Rebeiro Con quien Iniciamos Este desafío Y bueno Un poco Yendo Al tema Del estudio En sí Nosotros vimos Una tremenda Oportunidad De poder Utilizar Una herramienta Un modelo Cierto Como este Que nos entrega Muchísima Información Para poder Avanzar En estos temas Que son De alta Incertidumbre Por la escasa Información Que tenemos De acuíferos En Chile Entonces La pregunta Era Bueno Nos dedicamos A estudiar Cuánta agua Tenemos los acuíferos Que sabemos Que nos Nos tomaría Muchísimo Tiempo Pero además Ahí Realmente Queremos saber Cuánta agua Tienen todos Los acuíferos Porque En realidad Lo que tenemos Que hacer Es generar Las acciones Correctas Para poder Sostener Sostener Estos acuíferos Por su Importancia Que tienen Cierto Este estudio Nos ayuda A identificar Cuáles son Las zonas Que actualmente Tenemos Para poder Hacer recarga Las que tienen Alta recarga Donde debemos Focalizar Nuestras acciones Para potenciar Y aumentar Esas zonas De recarga Cierto Pero además Nos indica Territorialmente Y nos Cuantifica Cuánta es El agua Que tenemos Actualmente O que podríamos Llegar a recargar O que se está Recargando Actualmente Naturalmente Pero que también Podríamos potenciarla Porque una de las Características Que tiene nuestro País Es que Tenemos Pocos tiempos De lluvia Tenemos Una pendiente Muy fuerte El agua Corre y escurre Rápidamente De cordillera A mar Cierto Y nuestra misión En esos Periodos De lluvia Es poder Realizar Las acciones Localizadas Para poder Retener Más tiempo El agua En la cuenca Y poder Con eso Ayudar a la recarga De acuíferos Que hoy en día Como ya mostraba Yo Está Está un poquito En algunos casos Estamos Con casos Preocupantes Para la sostenibilidad De los mismos Es importante Porque Estas zonas No No Los acuíferos Cumplen Un rol Fundamental En lo que Es el ciclo Hídrico ¿Cierto? Son sistemas De almacenamiento Naturales Que a pesar De que nosotros No los vemos Ahí están Y existen Y el rol Es que Son un sistema Reserva Que nos van a ayudar En las épocas De sequía Por lo tanto Tenemos que aprovechar El agua lluvia Evita Es un sistema Para guardar agua Que evita la evaporación La pérdida de agua Por evaporación Pero también Evita el riesgo De desertificación Y de todo lo que Es la erosión Del suelo Por lo tanto Mantener estos acuíferos Que estén En forma sana Nos va a permitir Gestionar Mejor el agua Para poder alcanzar La seguridad hídrica Los acuíferos Forman parte Del ciclo hídrico Y tenemos Que considerarlos Como tal Como una parte Importante Porque no podemos Olvidar que los sistemas Son sinérgicos Y que cualquier intervención Que hagamos En el territorio Va a influir Efectivamente En este ciclo hídrico Donde los acuíferos Son parte ¿Cierto? Y un poco Lo que nos muestra Este Este estudio Es que nos va a indicar Claramente Cuáles son las zonas Que tenemos que hacer Conservación Pero también Nos demuestra Que requerimos Como país En forma urgente Un ordenamiento De nuestro territorio Que se regule ¿Cierto? Y que apunte A un manejo estratégico Y sostenible De nuestras intervenciones Porque Las intervenciones Que hacemos Tiene que reconocer El rol Que posee El territorio Frente a la crisis hídrica Por lo tanto Eso es Lo que nosotros Valoramos De este estudio Y esperamos Que se replique En el resto Del país Gracias Gracias Claudia Me quedo con una frase Que señalabas Sobre La necesidad De mantener Nuestro acuífero sano ¿Verdad? Creo que ahí Me quedo con esa noción Me gustaría ahora Saludar a Mariela ¿Verdad? Desde Perú Mariela Un gusto saludarte Me gustaría Ustedes que ya han tenido Experiencia En esto Que ya Tienen Un buen camino Recorrido ¿Qué tipo de técnicas Han usado En Perú Para la recarga De luíferos Y De la experiencia De agua fondo ¿Qué modelos Son los más eficientes? Me gustaría un poco Conversar contigo Sobre eso Mariela Perfecto Muchas gracias Diego Gracias a la Fundación Chile A todos ustedes Por esta cordial invitación Es Es sumamente Importante Poder escucharlos Y Comprobar Que tenemos Una preocupación Como región Y una preocupación mundial ¿No? El tema Hídrico Es un tema Que Que viene Traspasando Barreras Saludamos El desarrollo De este estudio Para nosotros Y para nosotros Para ustedes Y para el mundo entero La generación De estos estudios Se viene convirtiendo En una importante La creación De importante Herramienta De sensibilización Como lo llamamos Desde agua fondo ¿Por qué? Porque Como lo dijo Claudia Lo dijo Ulrike También durante su introducción Es importante Conocer Que estamos pasando A nivel de situación hídrica ¿Cuál es la situación hídrica? Pero Además Como la situación hídrica La seguridad hídrica Va más allá La seguridad hídrica Nos va a garantizar También Seguridad económica Seguridad social Seguridad en educación ¿No? Digamos El agua Es un recurso Que pasa Transversalmente Por nuestra vida Cotidiana Y que tiene Y debería tener Un especial interés Por supuesto Para las instituciones públicas Pero también Para el sector privado Y seguramente Más adelante Vamos Tendremos la oportunidad De conversar sobre eso Porque es importante Que el sector privado Ponga la mirada Sobre estos resultados Sobre la necesidad De inversión Y se involucren Porque entendemos Por lo menos En Perú Desde En Perú Existe la necesidad De mostrarle al Estado Que este tipo De intervenciones Funcionan Entonces ahí es cuando Ha nacido El interés De Acuafondo En desarrollar Estos proyectos Que les llamamos Proyectos demostrativos Que nos permiten Mostrar Cuál es la recarga Hídrica La cantidad De infiltración De los modelos Que venimos aplicando En Acuafondo Tenemos una Especial mirada En nuestras Amunas Las amunas Son una especie De canales De infiltración Son canales Ancestrales Que nosotros No construimos Son canales Que ya existen Que recargan Infiltran El agua Al subsuelo Y que emanan Lo que nosotros Conocemos como Siembra de agua Las amunas Significan Es una palabra Quechua Que significa Retener Retiene el agua De lluvia La lleva Al subsuelo Recarga Los acuíferos Y nos permite Como lo ha dicho Yoao Durante su estudio Ver Y también Durante el video Que nos permitieron Ver Ver otros aspectos O tener otro tipo De beneficios Como por ejemplo Reverdecer Los espacios Alrededor Y aquí Quiero detenerme Un poquito Porque los beneficios Si bien hay beneficios Directos Que es La recarga Del agua Tenemos otros beneficios Alrededor Para todas las poblaciones Rurales Y tal vez Y tal vez ahí Tenemos una Diferencia En Perú Estas amunas Se encuentran Entre los 2.500 Y los 5.500 Metros Sobre el nivel Del mar Y Lima La población En Lima Estamos A unos 250 metros Concentramos El 33% De la población A nivel Nacional Y solo Tenemos Tres ríos Y formamos Parte De una Cuenca Que tiene Solo El 1.8% De agua Disponible Entonces Tenemos que Resaltar El beneficio Igual Que ustedes O sea Si no es De las Acciones O de las Acciones Estratégicas Más barata En cuestión De inversión Estamos Convencidos De que es Una de las Acciones Que permite Generar Una mayor Infiltración Y por lo Tanto Una mayor Disponibilidad Del agua De agua Con el Tiempo Nosotros Hemos desarrollado Con el aporte De nuestros Socios Un proceso De monitoreo Hidrológico También Y este Proceso De monitoreo Hidrológico Nos ha Permitido Comprobar Que tenemos Más o Menos Entre 220.000 Metros Cúbicos Y 280.000 Metros Cúbicos Por kilómetro De amuna Recuperada Nosotros No construimos Como repito Sino que Recuperamos La infraestructura Que ya Existe Entonces Lo que hacemos Es Este trabajo Es un trabajo Intensivo En mano De obra Se usa Mucho El trabajo De picapedreros Y picapedreras Para restaurar Estos Estos Canales Samuneros Y Que nos Permiten Cosechar Agua En el tiempo En que no Tenemos lluvia Que es un tiempo Muy largo Nosotros Tenemos Cuatro meses Aproximadamente De lluvia Con suerte Y luego Tenemos Ocho meses En que no Llueve Bueno Los beneficios Se ven ahora En que Hemos pasado La población Existe una percepción De la población Que ha sido demostrada Posteriormente Con el monitor hidrológico Existe una percepción De que se cuenta Con más agua Es decir Se terminaba la lluvia En cuatro meses Y tenían agua Cinco Seis meses Y ahora lo tienen Siete Ocho meses Y nuestra preocupación Es que puedan tener agua Durante todo el año Entonces Reiteramos Y compartimos Con ustedes Que son Este tipo De canales De infiltración Los que nos dan Un gran beneficio En tema de aporte hídrico Muchas gracias Mariela Muy interesante Voy a volver contigo Para Para preguntarte Más detalles Sobre esto Me parece un tema Relevante Todas las Que se emplean Muchos picapedreros Picapedreras Las soluciones Basadas en la naturaleza Significan empleo Significan mano de obra ¿Verdad? Significan inversión Voy a volver contigo Mariela A preguntarte más Pero Quería ahora Saludar a Milo Que tiene una gran experiencia Ahí ya En la DOH De varios años Me gustaría preguntarte Milo Básicamente ¿Qué acciones Desarrolla La DOH En materia De recarga De artíferos Y En base A cuáles Herramientas De gestión O cuáles son Las herramientas De gestión Que permiten Hacer esto Milo Un gusto Saludarte Hola Buenos días Bueno Primero que nada Agradecer La invitación Muy interesante Del estudio Que nos han presentado Sí Mira Es de mucho interés Para la dirección De obra hidráulica Tener acceso A esta información Nosotros estamos Trabajando Aprendiendo Del tema También Igual que Muchos otros Un tema Quizá Relativamente Nuevo En el sentido Acuífero Hicimos un diseño De unas piscinas De infiltración Hace unos años Atrás Donde tuvimos resultados Bastante satisfactorios En una hectárea Piloto La mitad De esa superficie Cinco mil metros cuadrados Lo destinamos A una hora De decantación De los sólidos De agua Que nos entregaban Los regantes Agua que en invierno No utilizan Y luego Los otros cinco mil metros cuadrados Se destinaron A infiltración A dos Dos piscinas De infiltración Y pudimos medir resultados Muy al detalle Y tuvimos Casas de infiltración Entre 26 a 41 litros Por segundo Por hectárea Es un dato Muy importante A mi parecer Y después de eso Hemos Pero Esa tecnología Claro Requiere Acuerdos Con los regantes O con los Con los usuarios Del agua Para poder Infiltrar esas aguas Requiere también Tener los espacios Para construir una obra Con cierto nivel De detalle Entonces También hemos estado Experimentando En esta condición De sequía Con otro tipo De soluciones Un poco Más baratas Más rápidas Como por ejemplo Generar pretiles En el río Para que el río Inumbre su planicie Su planicie De inundación Normal Digamos Con maquinaria Simplemente con maquinaria Concer un pretil Del mismo material Fluvial Descauce De un par de metros De altura Provocar una especie De laguna Y con eso Favorecer La infiltración Nosotros hicimos Una prueba El año pasado En el sector De Yayay También del Valle de Concagua Y generamos En una Zona de inundación De 26 hectáreas Bastante interesante Hay estimaciones De cuánto Podemos infiltrar No tengo el dato Duro Pero si logramos Algo Aunque sea Al 50% De lo que logramos En esta grande En la piscina De pilotos Que antes les conté Podríamos haber infiltrado Varios millones De metros cúbicos De agua Al acuífero En un par de meses Así que Son experiencias En las que hemos Estado trabajando Son bastante interesantes Tenemos resultados Positivos Y ahora la idea Es replicar eso En otras cuentas Del país Pero también Necesitamos Más información Y aquí es donde Quiero hacer el punto De lo valioso De este estudio Porque Para poder implementar Este tipo de experiencias Necesitamos conocer Los acuíferos Identificar Las zonas Donde efectivamente Hay un buen Potencial De infiltración Y esa información Cuesta encontrarla Y aquí la tenemos A la mano Así que Se agradece mucho La discusión De estos resultados Y yo creo que Uno de los puntos Más interesantes Que hago presente Es Por un lado Para tener éxito En una cuenca Hay que involucrar A todos los actores O sea Los públicos Los privados Los regantes Los usuarios Del agua Las comunidades rurales Todos tienen que trabajar En el mismo objetivo Y es muy importante Conocer Tener información Eso implica Lo que ustedes hacen Acá De identificar La recarga Medir Toda la entrada Todas las salidas Del agua De la cuenca Eso es fundamental Ojalá Avanzar en telemetría En todos los pozos Que tenemos En una cuenca Para poder Tener claridad De cuánta agua Estamos usando Y cuánta agua Entra Cuánta agua Sale Eso son Tenemos El tema El conocimiento Del acuífero Fundamental Y en ese sentido Este estudio Es muy importante Así que Felicitaciones A los A los que Lo desarrollaron Ya Gracias Milo Me quedo Con dos comentarios Tuvios Primero La necesidad De contar Con la mejor Información Disponible Sobre los Amigos Pero eso Es fundamental Para poder Implementar Aplicar Esta solución Y lo segundo Que mencionaste Que creo Que es súper relevante Dijiste En algunos casos Implementar Estas soluciones Se requieren Acuerdos Y creo Que Sea cual Sea la solución Sean Soluciones basadas En la naturaleza Sean Soluciones De infraestructura Verdad Que tenga que ver Con otro tipo De embalse O lo que sea Necesitamos Más Y mejores Acuerdos En las cuencas En los territorios Y eso implica Avanzar Fundamentalmente Como un elemento Fundamental Como un elemento De borde En la gobernanza A escala de cuencas Muchas gracias Milo Muy valiosa La mirada Quiero ir ahora Con Manuel Contreras Y quiero Saludarte Manuel Y quiero Ponernos Como En el switch De la visión Desde el punto de vista De los ecosistemas Ahora Básicamente ¿Cuáles Crees Manuel Que son Los principales Efectos De los beneficios De la infiltración Y la recarga De acuífero Para los ecosistemas Desde una visión Ecosistémica Y para el medioambiente En general Manuel Un gusto Saludarte Buenos días Buenos días Diego Buenos días A todos Oye Como me tocó Al final De los panelistas Me voy a aprovechar De lo que dijeron Todos ustedes Y una frase Que sintetice Lo que estás preguntando Diego Porque estamos hablando De la relevancia De los acuíferos De la infiltración De acuíferos Si uno pudiera Hacer una evaluación Rápida Diríamos que Ha sido nuestra línea De crédito Que hemos estado Ocupando En las últimas décadas Y los efectos De estar utilizando Las aguas subterráneas Así como las superficiales Ya estamos notando Las transformaciones Que están ocurriendo En los territorios En términos De la sostenibilidad ambiental Pero Claudia señaló Y tú te quedaste Con esta idea De que Tenemos que tratar De ir Hacia acuíferos Sanos Pero en realidad El gran paraguas Es la naturaleza La que tiene que estar sana Y Mariela nos mostró Recuperando Actividades ancestrales Las formas de hacerlo Entonces Cuando estamos hablando De infiltración de acuíferos Estamos hablando En el camino La transición De la Conservación Y la recuperación De los ecosistemas Naturales Que están asociados A los acuíferos Y eso Tiene Un montón De beneficios Particularmente El servicio ecosistémico Pero al final Al final del día Es resiliencia Resiliencia Frente a los cambios A los cambios globales Que están ocupando Que están utilizando Entonces Esta mirada Desde los ecosistemas En la medida Que los recuperamos Los conservamos Los protegemos Los restauramos Uno En los resultados Vamos a tener Un ciclo hidrológico Más resiliente Un ciclo hidrológico En el cual Aumente el tiempo De residencia De las aguas En la cuenca ¿Qué mejor ejemplo Del video Que nos mostraron De Curepto A una escala Tan pequeñita Los beneficios Son locales Y son al corto plazo Esos son Los beneficios Que se integran A distintas escalas Cuando miramos La infiltración De acuíferos Genera Una mejor Condición En términos Estructurales Y funcionales De los ecosistemas Naturales Y de vuelta Nos entregan Un ciclo hidrológico Que está fluyendo Que está más sano Que está Que está aportando En tanto Los distintos usuarios Que tienen Los territorios Pero Cuando miramos Los ecosistemas Y vemos La relación Con los acuíferos Uno de los desafíos Mayores que tenemos Es esta mirada Más compartimentalizada Que tenemos En los territorios Conservación Por un lado Demanda Para uso humano Demanda Para las distintas Actividades económicas Requerimientos Para conservación Y hoy día Necesitamos integrar La resiliencia Que podemos lograr A través de Infiltrar Los acuíferos Y en particular Con soluciones Basadas en La naturaleza Y otra Al final del día Nos da sostenibilidad Entonces Son puras buenas noticias Las que uno puede entregar Con el conocimiento científico Que nos entregó El trabajo Que presentó Yoao Con la actividad Que nos está mostrando Milo Que son Bastante Iniciales Y llegó el momento De pasar a la práctica Ejemplos De infiltración De acuíferos Asociados A soluciones Basadas en La naturaleza Hay en Perú Hay en Paraguay Hay en el resto del mundo Y nosotros tenemos Estos ejemplos Que están partiendo Tenemos que ir más rápido Porque lo que andamos buscando Es adaptarnos A todos estos cambios A través de La recuperación De los ecosistemas naturales En el caso Son las soluciones Basadas en la naturaleza Y acortar Esa línea De crédito Que tiene una deuda Muy grande Asociada al uso De las aguas Superficiales Y en particular También De las aguas Subterráneas Gracias Manuel Acortar la línea De crédito Y resiliencia De ciclo Hidrológico Mencionabas tú Manuel Solo me gustaría Preguntarte algo En réplica Si uno compara Este tipo de soluciones Las soluciones Basadas en la naturaleza Como la infiltración Con otras soluciones Como La exigencia hídrica La desalación O la profundización De pozos Que está ocurriendo Fuertemente hoy día ¿Cuáles ves Que son como Las ventajas comparativas De las soluciones Basadas en la naturaleza? De partida Diego Son complementarios No son excluyentes Para lograr Esta resiliencia Vamos a tener que Recurrir a todas Las soluciones El déficit Que tenemos Actual y futuro Es demasiado grande Entonces vamos a tener Que recurrir A todas las soluciones Pero es complementaria Con todas Las soluciones Basadas en la naturaleza Es complementaria Con todas Los resultados Preliminares Que mostró Milo Pueden llegar a ser Muy eficientes Y es un tema De superficies Entonces Van a aportar Volumen En cuanto Tengamos superficies Disponibles En momentos disponibles Por ejemplo Cuando no se Realizan otros usos Entonces En términos de ventaja Y nos mostraba Mariela también Los costos Son accesibles Los territorios Particularmente Aquellos que Son asociados A los ecosistemas Naturales También están disponibles Entonces tienen Costos que son De mediano Abajo Los tiempos De implementación También pueden ser Bastante cortos Como las experiencias Que se hicieron En el Yaya Y en otros lugares Y por otro lado Tiene la virtud De irse acomodando A este ordenamiento Territorial Que puede ir ocurriendo Y puede acoplarse Actividades económicas Por ejemplo La agricultura En los momentos En los cuales No está activa Entonces Es bastante Plástica En ese sentido Que permite Acomodarse A la otra actividad Que está en los territorios Sin hablar Todo lo que podemos hacer En la zona urbana Entonces Tiene un montón De ventajas Pero Es un Grupo de soluciones Que acompañan A las otras La deficiencia La de nuevas fuentes Hay una integralidad Que hay que Alcanzar con eso Muy bien Manuel Muchas gracias Mariela Quiero volver contigo A aprender Un poco más De la experiencia De ustedes De Aguas Fondos De Perú En esto Y me gustaría Preguntarte Si tuvieras que mencionar Los dos Principales aprendizajes De estos procesos De recarga en Perú ¿Cuáles te gustaría Compartirnos? A ver Uno El más bonito Tal vez Es el proceso De trabajo De la mano Con la comunidad Con las comunidades Cuenca arriba Que luego Nos ha permitido Fortalecer Este proceso De gobernanza Del que hablaba Milo ¿No? O sea Es necesario Contar con todos Los actores Y articular El trabajo Entre todos Los actores Para poder tener Beneficios reales ¿No? Quiero decir Movilizando A las comunidades Sin dejar de trabajar Incluso durante El año pasado Que fue tan duro Y que este trabajo De soluciones Basadas en la naturaleza Se convirtió En el único ingreso Para las comunidades Cuenca arriba ¿No? Y que a partir Del trabajo Con ellos Se pudo Convocar Al Estado A la empresa privada A la academia A la sociedad civil Entonces se hizo Un trabajo Muy fuerte De gobernanza De no parar Y decirles Justamente En este momento Donde hablamos De una crisis sanitaria Donde la primera Recomendación es Lavarse las manos Constantemente Puede parecer Puede parecer Puede parecer Un chiste En las comunidades Donde no hay agua Donde no cuentan Con agua ¿No? Entonces ¿Qué hacemos Para darles más agua? Entonces Ha sido un aprendizaje Este no parar Este trabajo Con las comunidades Este tomar Todas las acciones Que se pudieran Para continuar Por un lado Y por otro lado Ha sido muy importante Muy importante La generación De estos estudios Que como dije Durante la intervención Inicial Se han convertido En herramientas De sensibilización Y en herramientas De sensibilización Porque es importante Tocar la puerta De todos los Organismos públicos Y privados Y sobre todo De los privados Porque no va a hacerle Gracia a nadie Cuando tengan Que parar operaciones Si las regulaciones Se vuelven más estrictas Si esta medición De pozos De la que hablaba Yoao Durante su exposición Se hace más estricta Si se ponen Restricciones Al uso del agua Y con eso Se puede disminuir O incluso parar La producción Que además Decanta en otros Problemas sociales E incluso En desempleo Entonces Uno de los aprendizajes Ha sido Generar documentos Generar estudios Generar instrumentos De sensibilización Y por el otro lado Es esta confianza Generada Con las comunidades Que nos permite Tener Un proceso De gobernanza Más sólido Y poder convocar A otras instituciones Que puedan tener Confianza En lo que hacemos Todo esto No solamente Basado en resultados Subjetivos Sino En resultados Más objetivos Como los resultados Que muestran Estos estudios De monitoreo Hidrológico Monitoreo Hídrico Muchas gracias Mariela Milo Si tuviéramos Que mirar Un poco Como en perspectiva En términos De mirada Sobre proyecciones Futuras Sea Al corto Mediano plazo ¿Cuáles son Crees Las proyecciones Para esto? ¿Y cuál crees Que puede ser El rol De la DOH Para la recarga De acuíferos En los planes Hídricos? Si, mira Yo tengo Mucha esperanza En lo que Se está Actualmente Gestionando A nivel De ley En el sentido De tener Una autoridad Del agua En el país Que no tenemos Y A nivel De que El Ministerio De las Públicas Pase a ser Ministerio De las Públicas Y Recursos Hídricos Vamos a tener Un subsecretario Una autoridad Nacional Dedicada Con exclusividad A este tema Del agua Y va a poder Hacer esto Que yo te hablaba La coordinación Entre los distintos Actores Instituciones Privados Públicos Para poder Hacer una mejor Governanza A nivel De Cuenca Esa es la mirada Que tenemos Que avanzar En el país Donde estamos Bastante Deficitarios Incluso falta Regulación En la propia Dirección De la Hidráulia Tenemos Ciertas Dificultades Más bien Del ámbito Administrativo Para poder Gestionar Este tipo De proyectos Para poder Obtener Las autorizaciones Para desarrollarlos La ley De riego Por ejemplo Está muy Enfocada A la construcción Del embalse No tenemos Cómo Hacer Obras De infiltración De acuíferos Identificar A los usuarios Compartir Los gastos Eso No está Desarrollado En el país Entonces Faltan Incentivos Para desarrollar Este tipo De tecnología Faltan Faltan De incentivos A los privados Como asegurar El derecho Los permisos Para implementar Este tipo De soluciones Hay varios temas Que tienen que ver Un poco Con la parte Más Administrativa Y legal Que hay que Primero Arreglar Para poder Luego Desarrollar Un programa De infraestructura Más ambicioso En el tema De infiltración De acuíferos Así que Ahí yo creo Que va a ser Fundamental La discusión Legislativa Para tener Una buena ley Que permita Que la autoridad Tenga las Tribuciones Y facultades Para Coordenar A todos los Actores En una Cuenca En un Objetivo Común Eso me parece Muy importante Muchas gracias Miro Sin duda Necesitamos Como El marco Regulatorio Que permita Habilitar De la mejor Manera posible Estas soluciones Y efectivamente Hoy No existen Las condiciones En términos De marco Regulatorio Que permitan Fomentar Impulsar ¿Verdad? Cuantudar A la implementación ¿No? Totalmente de acuerdo Contigo Claudia Me gustaría Volver contigo Respecto De Denumerar ¿Cuáles son Los desafíos Para implementar De carga En las cuencas Piloto Y ¿Cómo te imaginas El papel De los actores Locales El rol Del sector Productivo Sí Diego Bueno Primero El gran desafío Es pasar A la acción ¿Cierto? Tenemos Información Que nos Permita Avanzar Con mucha Incertidumbre Sabemos que Tenemos mucha Incertidumbre Hacia el futuro Sabemos que Tenemos vacío De información Pero tenemos Que avanzar Y ya Sabiendo Que hay países Que han iniciado Este camino Y que tienen Ejemplos Claros Que este Tipo de acciones Funcionan Que son Costo efectivas Que podemos Hacerla en el Corto plazo Porque Chile Tiene muy poco Tiempo para Poder actuar Y aquí Necesitamos Tanto El dinamismo Que podríamos Poner Por parte Del Estado ¿Cierto? Pero también La empresa Privada O el sector Privado Juega un rol Fundamental Y por supuesto Las comunidades Que viven Y son afectadas Directamente En los territorios Por efecto De la sequía Entonces Si bien Tenemos Incertidumbre Tenemos que Avanzar Porque los Resultados Los vamos a Ver con el Tiempo Y vamos a Poder Medirlos ¿Cierto? Yo veo Tres grandes Desafíos Primero Mejorar La información Que tenemos Disponible Para la Toma De Decisiones Para una Correcta Toma De Decisiones Porque Vemos que El estudio Nos muestra Que hemos Hecho Hemos Usado El suelo Y hemos Intervenido En los Territorios Sin la Necesaria Información O poniendo También el Foco En los Efectos Que tenemos En el Agua Ahora Nos damos Cuenta Por la Gran sequía Que estamos Viviendo Que es Importante Pero También Nos damos Cuenta Que hemos Cometido Errores Por esta Carencia De Información Y Tenemos Que Hacer Esta Esta Base De Información Que cada Vez Pueda Ir Siendo Más Robusta Y para ello También Necesitamos Los esfuerzos Compartidos Tanto Por el Estado Que pueda Ayudarnos A generar Esa Información Y por Parte del Sector Privado Que participe De esto Pero El Rol Del Estado También Es Muy Importante Porque El Estado Tiene Que entregar Los Lineamientos Claros Que debemos Seguir Tanto Todos Los Sectores Cierto Pero También Si se Genera Información Y La Información Es Entregada Por Diferentes Sectores El Estado Debiera Preocuparse De Gestionar Esa Información Y Disponerla Adecuadamente Para Poder También Ir Haciéndole Seguimiento A Las Medidas Que Estamos Haciendo Y Ver Si Los Resultados Son Los Esperados Cierto Y Poder Tener Mayor Información Para Tomar Mejores Decisiones Es decir Una Segunda Medida Que Creo Estas Acciones Ya Se Demostraron Que Son Efectivas En El Corto Plazo Son De Bajo Costo Cierto Y Nos Entregan Las Herramientas Para Poder Avanzar Hacia La Sustentabilidad Y La Resiliencia Como Ancestrales Que Nos Mostraban Las Amunas Y Varias Otras Que Podemos Ir Implementando Y También Las Acciones Que Se Pueden Hacer En Las Mismas Ciudades Lo Que Vemos Es Que Hay Muchas Acciones De Infiltración Que Se Pueden Hacer En Las Mismas Ciudades Y Que También Nos Ayudan A Embellecer Nuestro Entorno A Darle Más Vida También Y La Estas Acciones Como Se Mencionaba Y Que Podamos Hacer También Una Recarga Segura Principalmente En Temas De Calidad De Agua Una Tercera Acción Que Yo Veo Donde Está Una Gran Dificultad Todavía Es Que Nosotros Como Sociedad Tenemos Que Hacer Un Cambio De Paradigma Cierto Donde El Agua No Solo Se Vea Como Una Transacción De Derecho De Agua Sino Que Entender Que El Agua Es El Corazón De Los Territorios Que Genera Vida Genera Bienestar Y Nos Genera Desarrollo Por Lo Tanto Pasar De Esta Mirada Del Derecho De Agua A Una Responsabilidad Compartida De Quienes Habitan En Los Territorios Eso Nos Va A Llevar A Un Equilibrio De Beneficio Compartido También Que Nos Va Sostener A Todos Con Una Mirada Del Conocimiento Que Tenemos Del Ciclo Hídrico Por Parte De La Ciudadanía Y Entender Que Este Es Un Sistema Sinérgico Y Que Cualquier Intervención Que Realicemos Va A Tener Un Efecto En Los Territorios Y Tenemos Que Conocerlo Adecuadamente Para Poder Intervenirlo Sin Poner En Riesgo El Ciclo Hídrico Que Tenemos La Disponibilidad De Agua Que Tenemos Para Actualmente Y Para El Futuro Gracias Claudia Muy Relevante Ampliar La Mirada Mirar Más Allá El Derecho De Agua A Una Corresponsabilidad Hídrica Las Soluciones Colaborativas Nadie Se va A salvar De Esta Cris Por Si Solo Necesitamos Avanzar En Esa Construcción De Esa Corresponsabilidad Con Los Territorios Con Los recursos Hídricos Manuel Siguiendo Un Poco A Claudia ¿Qué Nos Está Faltando Para Implementar Y Que Realmente Esto Comience A Flotar Comience A Ser Incorporado En La Política Pública Yo diría Que A Lo Que Ya Aportaron El Resto Los Panelistas El Tema De Transmitir Adecuadamente La Información Mariela Nos Mostraba Que Ha sido Un Eje Central En Lo Que Ellos Han Desarrollado En Perú El Conocimiento Transversal En Los Territorios A Todos Los Actores A A Accommodar En Este Tipo De Estrategia En Este Tipo Actividad Entonces Los Acuerdos Tienen Que Estar Acompañados Con Con Información Y Y Información Que Tiene A A Los Distintos Territorios A Los Actores De La Manera Apropiada Muchas Veces Nos retiene Nos detiene El miedo Frente a Cosas Que No Conocemos El Punto Partida Es Conocerlo Y Eso Con Información En Termino El Tema De Información Es Particularmente Relevant Y Yo Diría Que Que Una Estrategia Asociada Por Ejemplo A Lo Que Ha Acurrido En Chile Y El Rector del Mundo De Reciclaje Tiene Que Estar Fomentada La misma Manera El Agua Y Los Recursos Hídricos Partiendo En Particular Con La Infiltración De Acuíferos Que El Tema La Calidad del Agua Es Tremendamente Relevante Milo nos señala El Ejemplo De Que Habían Trampas De Sedimento Que Habían Puesto Para Sedimento Nosotros somos Un País Largo Y Angosto En El cual Se nos junta Muchos Los Elementos Y materiales Que Descargamos A los Sistemas Naturales Estoy Hablando De Contaminación En General Entonces Tenemos que Empezar A Hacer Conciencia De Que Tenemos Que Cuidar El Agua En Cantidad Y En calidad Para Poder Reintegrarla A Los Procesos Naturales Entonces Hay un Tema De Políticas Públicas Asociadas Cómo Miramos El Agua Y En Particular Para Poder Lograr Esta Resiliencia Hay Un Tema Que No Es Menor Que El Tema La Calidad Del Agua Pero Todo Eso pasa Por Información Y Pasa Por Transmitir Esta Información De Manera Apropiada A La Comunidad Muchas Gracias Manuel Ya Estábamos Llegando A Puerto Tenemos Hemos Tenido Un Número Máximo De Conectados De 178 Personas Este Tema Generaba Mucho Interés Me gustaría Solo Han llegado Una Gran Cantidad De Preguntas Que Lamentablemente Por Tiempo No Vamos A Poder Consignar Todas Pero Hay Una Que Me 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 Se Plante Que La Tecnificación Del Riego Y La Política De Renascimiento De Canales Es Contraria O Es Posible Con Las Soluciones Basadas En La naturaleza Me 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 Co Me 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 Hay infiltración, o la infiltración es muy baja, y ahí hay que transportar el agua. Hay otros lugares en los cuales va a haber, puede ser terrenos con alta tasa de infiltración, y en esos lugares hay que seguir favoreciendo que los canales infiltren. Entonces, no son soluciones únicas, los territorios son heterogéneos, cambian en el tiempo, y hay que ir adecuando esas acciones a los territorios. No solamente pensar en que tenemos un punto en que desarrollamos una actividad, conducimos el agua para realizar otra, tenemos que ser coherentes con las características de los territorios, con las distintas actividades, con los usos, y con la naturaleza. Muchas gracias. Muy cortito, Claudia, ¿cómo integramos las soluciones? ¿Cuál es la mirada de integrar soluciones? Sí, la verdad es que el tema de eficiencia siempre se dice, bueno, a través del riego hacemos una gran recarga, ¿cierto? Pero esa gran recarga también conlleva un tipo, en algunas ocasiones, de contaminación difusa. Y muchos países lo que han hecho es que la eficiencia hídrica en el riego disponibiliza muchísima agua que podría ir en beneficio de poder abordar esta línea de crédito que mencionaba Manuel, ¿cierto? Y dejamos de extraer agua de los acuíferos. Entonces, es bastante eficiente hacer eso. Y por otro lado, el riego eficiente, como el riego por goteo, evita la contaminación difusa que se puede generar a través de la agricultura. Pero también lo que hacen los países es que cuando tenemos un sistema de riego por goteo, dejamos de extraer o dejamos más agua disponible dentro de los acuíferos, que hoy en día mucha agricultura está sacando agua de los acuíferos. Pero además, evitamos esa contaminación difusa. Y por otro lado, lo que hacen es compensar ese uso a través de otros sistemas que pueden ser estos ancestrales, donde el agua puede ser infiltrada en esos territorios. Y ahí podemos usar los territorios agrícolas cuando no tenemos cultivos o en periodos de lluvia, ¿cierto? En invierno, se pueden usar para hacer infiltraciones en lugares seguros y potenciar esta recarga. Entonces, es absolutamente compatible y se pueden realizar en conjunto. Gracias, Claudia. Mariela, te veía ahí asintiendo en tu cabeza y estabas de acuerdo con un poco ese planteamiento de Claudia. ¿La experiencia de usted cómo ha sido en la integración? Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo con Manuel y con Claudia. Estos sistemas, estas formas son complementarias. El agua que no usas para la agricultura, para el riego, queda disponible para infiltración. Nosotros tenemos una experiencia muy bonita porque en las comunidades Cuenca Arriba, la población son poblaciones pequeñas. Estamos hablando de 1.500 familias, 1.700 familias, perdón, 1.500 personas más que familias, ¿no? Entonces, y la idea es que nos permitan sembrar agua que después pueda llegar incluso hasta la ciudad de Lima, aquí abajo, donde está la gran cantidad de población urbana, ¿no? Entonces, una forma de retribuirle a las comunidades Cuenca Arriba que nos permiten cuidar el agua ha sido trabajar con ellos sistemas de riego tecnificado para mejorar su producción. Y son sistemas, además nos han permitido cosas muy bonitas, tenemos un proyecto demostrativo que considera el riego tecnificado para mejorar la producción de paltas, paltos o aguacates, ¿no? En la parte alta, pero además también les pedíamos que mejoren su producción de forraje. Entonces, si tenían más agua para sus paltos, tienen más agua para forraje, alimentan mejor a su ganado, nos evitamos también el sobrepastoreo y que dañen los suelos. Entonces, es un trabajo que se convierte en un trabajo totalmente complementario y mucho más integral, mucho más rico. El agua que no usas, y eso para todos los sectores, no solamente en la agricultura, ¿no? Es también, por ejemplo, en la zona urbana, el riego de áreas verdes con agua potable, ¿no? El agua que dejas libre en una zona se puede utilizar perfectamente en otra y son totalmente compatibles y complementarios, como lo han dicho Manuel y Claudia. Gracias, Mariela. A mí contigo voy cerrando. Habíamos mencionado esta necesidad de los mecanismos regulatorios habilitantes para implementar las soluciones. Pensando en esta lógica de integración, ¿es esta una de las materias también que se debe avanzar en materia de regulatoria, en cómo se integra la solución? Por supuesto, o sea, tenemos que pensar en abordar estos temas desde varios frentes, no hay una única solución y todos los temas, bueno, nosotros hemos trabajado en contexto de sequía, por ejemplo, en lo que hablábamos de mejorar la eficiencia, el uso de los recursos, se han revestido canales, pero también estamos trabajando en el tema de la infiltración, o sea, aquí no hay una única solución, sino que hay múltiples soluciones, a lo mejor en el norte del país, la desalación también es la alternativa que tenemos que abordar, o sea, hay que enfrentar el problema con una mirada múltiple y todos los actores colaboran en esto, y para eso hay que generar los incentivos regulatorios suficientes, yo creo que falta todavía en el país para eso, y hay que avanzar. Muchas gracias, Milo. Avanzar, ¿verdad?, en el marco regulatorio habilitante, avanzar en gobernanza en las cuencas, ¿verdad?, en avanzar en más y mejores acuerdos en los territorios. Quiero agradecerles a las panelistas y a los panelistas por esta conversación, muchas gracias, también a los presentadores, ¿verdad?, a Joao, a Nudo, los saludamos de aquí, desde Chile, y agradecer a todos y todas quienes nos han acompañado esta mañana, que tengan una muy buena jornada, y sigamos impulsando la seguridad eídica de Chile. Muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!